Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. No olvides al salir de casa, usar siempre cubrebocas, lavarte las manos, llevar gel personal. 2. Hay un aforo limitado. Conserva la sana distancia de 1.5 metros. 3. Llegando al templo, sigue las indicaciones para entrar. Usa gel. Siéntate en los lugares asignados. 4. Participa con fe y devoción en la celebración. Podrás dar la paz mediante un gesto a la distancia. La sagrada comunión se dará en la mano, conservando la sana distancia en la fila. Al comulgar, no te quites el cubrebocas, solo bájalo. La colecta se realizará al salir de misa o puede colocarse directamente en las alcancías. Al salir, conserva la sana distancia de manera ordenada y con paciencia. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey.